un garrifas y más récords y saca por acá rápido si venga 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 cora 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 si no decir que son argolla porque ya me llevo el refrigerador compadre que dice nos llevamos o nos llevamos algo de ser de llevar la bicicleta o que sea ya como sea pero algo hay que llevar ahora ha comprado dos boletos con va a llevar carísima récord vamos a ver solamente uno diosito lindo vamos a ver la refleja ahora se lleva guadalupe astudillo está aquí estados unidos guadalupe astudillo es su hija todo esto se queda por acá venga venga por acá venga por acá donde está donde está su hija ya se fue llamémosle pues llamémosle pues no es cierto número de cédula alguna cosa que traiga el boleto es el número de la señora es un número es un número no es cierto pero si timbra si timbra se lleva ya a ver a ver ustedes ayúdenlos aquí tengo el número de teléfono yo aquí tengo el número de teléfono tenemos el celular a ver todos a mí a ver vamos a hacerle la llamada para que todo no es que es para el público más que todo ya dice que es el número de la señora entonces ya si voy a ver por eso póngase nomás más allá si no ha de decir que va a dictar el número eso ya a ver de marcado compadre a quién sabe a no le creen 0 979 0 3 95 59 ya hay del de la vuelta no ha habido saldo otro teléfono si no ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck it shit man! Tontos están sin pilas, Loto, vuelta está... Que está en la casa, dice. Aquí está, ¿a dónde quiere llamar, espero? A los números, la señora tiene que llamar. No hay, no hay, dice. ¡Vaya, anda, llame! ¡Anda, anda, llame! ¡Ahora sí! No hay señal, dice, dice, la señora tampoco. Pero le hacemos lo cierto. Ya, vamos, vamos allá. Claro, dice, ya. No importa, no hay cómo. Es que no hay cómo, no hay cómo llamar. No hay cómo llamar. Claro, no hay cómo llamar. Es que dice de igual manera que no tiene ni... ¿Cómo es? Señal, dice la señora. Le llamamos... No, no. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, vamos a ver cómo se hace, ya, porque si no, vuelta la gente acá, vuelta, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Ya, ok, listo, compadre. Vamos a ver con el siguiente. Vamos con la bicicleta, vamos con la bicicleta. Vamos con la bicicleta. A ver, así mismo, vamos a... Cuatro personas, por favor, rapidísimo, cuatro personas, y nos ayuda cuatro personas por acá, hasta que se comunique por acá, ¿no es cierto? Ya, a ver. Ya, ahí está, ahí está, teniendo el número. Bueno, yo sí le marqué, pero se fue a la operadora. Ya. Van a marcar, dice, ¿no? Que la señora quiere que marque mismo, dice, para que vea a toda la gente, dice, ¿ya? Ya, señora, venga por acá para que muestre al público si es que sale, ¿no? Si es que sale el número de teléfono, ¿ya? Sí, ya le vamos a poner el micrófono, ya vamos a poner. Ha tenido como música de cuna, ha tenido. Vamos a brindarle un fuerte aplauso, sea secretadora de la refrigeradora. Fuerte la palabra, que hable, que hable, venga, 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 por acá, venga, venga. Agradezca, agradezca a quien ha hecho posible de la refrigeradora, es a Fausto Calle y Familia. Por favor, si nos ayuda con estas palabritas. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Ya quedó Constancia, ahí está el número de teléfono, todo. Puse a nombre de mis hijos y le agradezco mucho al señor que, no, no pensé salir a hacer nada, pero se abraza a Antonio porque me llevé. Muchas gracias. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Mi felicidad es y gracias por ayudarnos con los boletitos que ha comprado también. Sí, ya, cuatro personas, por favor, si nos, rapidísimo, si nos ayuda para la bicicleta, la premia de la bicicleta, por favor. Vaya, 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 vaya. Si es damita o caballeras, no hay ningún problema. Venga nomás. Oiga, no tenga miedo de sacar los boletos, es solamente sacar boletos nada más. Al señor que está filmando, dice, carísimo, también que venga, ya vino el papá, ahora que venga el hijo, dice. Que venga el entrenado, no, 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 el hijo, el hijo. Qué lindo. Sí, eso mismo, eso. Bueno, ya se viene ya, uno ya viene por acá, otra más, una señora, una señora, señorita, tal vez de pronto, si nos ayuda. Usted, carísimo, que saque, que saque el premiado, ya, usted va a sacar el premiado. Dos más, por favor. Dos más, si nos ayudan, dos. Vamos con el primero, ¿no es cierto? Eliminado. Don Marco, o Marco Peñalosa, Jiménez. Eliminado, el primer eliminado. Vamos por el segundo eliminado. A ver, por ahí mismo ustedes, por ahí mismo ustedes, no sé, por ahí vea, vea por acá. Que venga alguien, dice, porque nos están diciendo que es trampa. Allá, allá, venga, venga señora, venga señora, también, una de las señoras también que colaboran por acá de Carísima Records, ¿no? Ah, no, pues son, eh, es la mambita, dice, de Carísima Records. Un hito nomás, oiga, señor. A ver, vamos a ver. David Tapia, eliminado, dos, dos eliminados. David Tapia. Vamos por el tercer eliminado. Es el último eliminado. Tercer eliminado. Es el último premio. Sí, por la bicicleta, es el último premio, es de la bicicleta. Vamos a ver. Eliminado. Carlos Vélezela de Quisquís. ¿Dónde está don Carlos? Eliminado también, o joven Carlos. Vamos por el premiado, por favor, si es para mí o para usted o para el público. Vamos a ver, pero se lleva porque se lleva, ¿no es cierto? La bicicleta, ahora sí, Carísima Records. Vamos a ver qué tal de mano tiene. ¿No es cierto? ¿Se va a tener buena mano o no tiene buena mano? No sé, no ha probado eso. ¿Cuántos años tiene que eso? Es que no ha probado. Ni quinceañero, dice. Muévale, muévale. Sin ver, sin ver. Eso. Solamente uno, verá. A ver, dele, dele. Sáquele, maestro, ahora sí. Haga, haga esto. Deme por acá. Ahora sí. Quien se gana es la señora, señorita o niña, Hilda Altamirano. Señora Hilda nos dice, ya. Señora Hilda Altamirano, ¿está por aquí? Hilda Altamirano. ¿Dónde está la señora? Aquí está, aquí está, ya viene. Es su mami. Oiga, toditos se llevan por acá. Es la mamá de la que recién se lleva la refri. Bueno, qué lindo. No, no hay problema. No, no hay problema. No hay ningún problema. Aquí tenemos... Usted tiene el boletito, ¿no es cierto? Sí tiene el boletito por ahí. No sé, su mami, ¿no? Doña Hilda Altamirano, por favor, si se viene rapidísimo por acá. Aquí está, no es cierto. No está. No está, dice. Bueno, usted le ha vencido. Bueno, está bien. Vamos a brindarle fuerte aplauso para Doña Hilda Altamirano. Muchas gracias. Gracias, carísima récord que nos ayudó también por ahí sacando el boletito. Bueno, les agradecemos a todos ustedes, entonces, mil gracias por estas bellas festividades y por lo que nos han brindado también cada uno de los, lo que es para las rifas, ¿no es cierto? Vamos, usted de banda, por favor, bandita, deje de chatear, vamos por ahí, bandita, por favor, muchas gracias. Les agradecemos infinitamente y nos vemos. ¿Para cuándo, mi don? Julio 26, 27, estaremos por acá y 28 compartiendo de estas bellas festividades nuevamente por acá. Muchas gracias, carísima récord, dice bandita, a bailar con la banda. Gracias, cariña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y un agradecer. Gracias. 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 Y nos vemos.